Bueno, seguimos con más invitados, en este caso Evangelina Rivero, también está Silvia Baraco, mañana hay elecciones internas, lo que tiene que ver con el gremio Zuteco, que es el gremio docente, y por supuesto que ellas están para, más allá de invitar a los afiliados, por supuesto, comentarnos un poco cómo está marchando el gremio. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo, gracias por la invitación y por tu espacio. Bueno, se vienen las elecciones internas, explíquenos un poquito de qué se trata esto. Así es, se vienen las elecciones internas de Zuteco, en esquina tenemos lista única, y a nivel provincial hay dos listas, se enfrentan los dos grandes referentes de Zuteco, lamentablemente. ¿Fue una sorpresa para ustedes, o no, de que Marturé y Ramírez? Nosotros en esquina, como seccional, somos lista única, encabeza como secretaria de la seccional esquina, la compañera Evangelina Rivero, la colega Evangelina Rivero, y como secretaria adjunta, estoy yo en dicha lista. No deja de ser una sorpresa esta disputa, digamos, a nivel provincial, con dos grandes luchadores sindicales, con dos grandes hombres con alto compromiso gremial, demostrada militancia, con alto grado de compromiso, y que siempre están al servicio de la docencia correntina. Nosotros en esta oportunidad hemos decidido como seccional, y muchísimas seccionales de la provincia de Corrientes, acompañar a Fernando Ramírez en la conducción. En esta sí estamos con Fernando Ramírez, pero reconocemos también el trabajo de Gerardo Marturé, pero acompañamos, reitero, a Fernando Ramírez a nivel provincial. Bueno, el nombre de la lista, el número... La lista es la celeste y blanca, Estela Maldonado. Si quieres mostrar esto, ahí tenemos un... No sé si podemos acá. Ahí está, ahí está, estamos, mirá, ahí estamos perfecto, ahí está. ¿Por qué vamos con Fernando? Nosotros lo vamos con Fernando porque consideramos que apoyó mucho al interior. Nosotros cuando nos faltó Susana, necesitábamos una figura, un referente fuerte que nos acompañe, que esté con nosotros, que nos guíe, porque quedamos en la seccional totalmente desprotegidos. Y la vez que se solicitó que Fernando venga o que esté, que nos acompañe, estuvo y está constantemente con el interior. Gracias a su gestión se logró lo que está en tu página. Sí, veíamos el alojamiento, ¿no? Tremendo, sí, muy lindo. Quedó hermoso y los precios son muy accesibles para todos los afiliados y para los familiares de los afiliados. Esa es una de las cosas que más... La dirección, ¿podés comentar ahí en Corrientes? En Jujuy, Jujuy 13.25. Los precios, como dijo Evangelina, son muy módicos. Para los afiliados 60 pesos, los familiares 80. Y hay situaciones en que se considera la situación de pacientes con tratamiento prolongado. Es decir, que a nadie se los deja afuera. Además, al ser un gremio abierto, está también a disposición de los no afiliados considerando las situaciones. ¿Las reservas las pueden hacer vía a usted o no? Tenemos en las páginas de Suteco Esquina y en nuestros Facebook personales, a quienes Diego Pérez, Susana Fánega, o contactarnos con una de nosotras, que no puedan contactarse con ellos, se contactan con nosotros, que nosotros tenemos teléfonos directos con la gente de Corrientes. Y hacemos la reserva. Y la suerte de tener a José Luis allá también. Exacto, está en junta de clasificación de nivel medio. Bueno, ¿dónde se vota? ¿A qué hora? La elección, como es una elección interna, una elección interna gremial, va a ser en la sede de nuestro gremio, que es en San Martín 50. El horario es de 9 a 18. También va a haber una urna itinerante, en un padrón de 220 afiliados, acá en la localidad de Esquina, y en Libertador, con una cantidad de 20 afiliados, que se va a proceder de la misma manera. Es como el procedimiento, como todas las elecciones, con fiscales, con presidentes de mesa. La urna que va a Libertador va a salir acá a las 8 de la mañana para que se pueda votar. Y no sabemos bien si la urna esa que vuelve a Libertador va a ser la itinerante o la que está en la sede. Pero una va a andar recorriendo las instituciones para que todos se acerquen a votar. Además, hay que tener en cuenta que también los jubilados que eran afiliados a Azuteco también votan. O sea, que ellos van a ir a la sede directamente. Sí, pueden ir a la sede. Y la urna itinerante, como dijo Evangelina, va a ir visitando las escuelas. Así que pedimos el acompañamiento de los afiliados a Azuteco. Sé que somos docentes, que estamos afiliados a un gremio por reconocimiento, por convicción, y con un compromiso democrático que nos necesita involucrarnos. Y detrás de este voto de confianza y de acompañamiento a la lista sereta y blanca de Estela Maldonado, hay muchos proyectos, hay muchas propuestas, y también hay evidencias. Todo lo hecho en la gestión del compañero Fernando Ramírez es una clara muestra del compromiso asumido y de lo que queremos dar continuidad. Esa es la razón por la que nosotros pedimos el acompañamiento de los colegas docentes de esquina, de Libertador, y además siento que va a ser un profundo acompañamiento a nivel provincial. Evangelina, más allá de esto, seguramente ya hablaron, como pasa habitualmente en este tipo de casos, con la mayoría ya de los afiliados, ¿no? Tienen ese contacto a diario. Sí, nos hemos acercado en forma personal, por WhatsApp, por Facebook, de alguna u otra forma, a invitarlos, comentarles el porqué de la interna, el porqué de estas elecciones. Lo otro que nosotros queríamos que tengan en cuenta es que Zuteco es un gremio que capacita a sus gremialistas. Y nosotros, así como estamos siendo capacitados, le invitamos a todos los docentes de la localidad a que se acerquen para conocer si quieren trabajar. Es un gremio totalmente abierto, con todas las puertas abiertas a todas las personas. Jamás hemos preguntado si una persona es afiliada o no a la hora de hacer un trámite. Creo que eso habla de la enseñanza que nos dejó Susana, porque Susana jamás te preguntaba, vos ibas a hacer un trámite y jamás te preguntaba si sos afiliada o no. Es más, creo que en la época de Susana no se afilió a nadie porque la Gordi no afiliaba. No, no priorizaba eso, hacía un trabajo para todos. Todos reconocemos el trabajo arduo de Susana Raus, que fue la que nos marcó el camino y de una manera nos formó para seguir en esto. No esperábamos, fue un golpe demasiado duro, demasiado difícil ser congresal y tener que manejarse sin su presencia. Y muy reconocida a nivel provincial, con un carisma único que la distinguía. Y eso no nos motiva a nosotras, nos pasa cuando hablamos con Evangelina y con muchos colegas, nos pasa que eso nos lleva a comprometernos más a seguir levantando la bandera de su teco y a seguir sumando más voluntades, porque ella tenía ese sueño, ese gran sueño por el cual trabajaba, por el cual se involucró y nos dejó como legado, como herencia, este compromiso, que lo estamos haciendo de la mejor manera y tratando de llevar... De la mejor manera posible. Igualarla es imposible, igualarla es imposible porque tenía una característica, un carisma diferente, una forma de conducción especial, pero bueno, nos motiva y nos alienta. Participamos de congresos, de capacitaciones, como dijo Evangelina. Sí, de hecho yo estuve el otro día y había una que fue en la 53. Esa fue una capacitación gratuita y gratuita en servicio. No, pero capacitaciones sindicales, formaciones gremiales, que la hemos iniciado cuando Susana estaba a cargo de la seccional, es decir, como que fue también muy abierta y preparó otras personas para seguir trabajando en esto. No estamos solas, es un hermoso grupo de trabajo, un hermoso equipo de trabajo. Tenemos colegas que no están afiliados, pero que nos apoyan, que nos ayudan, que se ofrecen para colaborar en la gestión. Sé que con Evangelina vamos a hacer una buena gestión porque es una mujer de lucha, una mujer transparente, una mujer de trabajo y por sobre todas las cosas, llevar, como dije, enarbolando la bandera de Zuteco y el buen nombre de Susana Raus. Por eso estamos acá.